Esto es lo último en noticias. Esto es lo último en noticias. Bien, y a esta hora, televidentes del noticiero, hoy mismo estamos viendo en este preciso instante que ya es presentado el quinto detenido, supuestamente por participar en esta masacre en la primera avenida de Comayabuela. Podemos ver imágenes de mi compañero Salvador Sandoval Pino cuando ya la autoridad, puntualmente la de Pango, ya lo presenta a esta hora de la mañana. Es un menor de edad que aparece en varias imágenes donde se logra ver que porta una arma de fuego en este sector de la primera avenida de Comayabuela. donde se produjo esta masacre que fallecieron varias personas. Ya podemos ver a esta hora de la mañana, televidentes del noticiero, hoy mismo ha sido detenida esta persona, un menor de edad. Miren ustedes las señales que hace este detenido miembro activo, supuestamente de la 18. Ya la autoridad policial lo lleva a esta hora de la mañana, ha sido detenido. Ya va a salir desde este sector estas imágenes en vivo del noticiero, hoy mismo a esta hora de la mañana con el dron de Raúl Varela y las imágenes, por supuesto, de mi compañero Pinito. Seguimos con ustedes a esta hora de la mañana, televidentes del noticiero, hoy mismo, cuando ya repito, es retirado de este sector esta persona que supuestamente es el quinto detenido por participar en la masacre de la primera avenida de Comayabuela. Con ustedes, buenos días.